que pasa campeones ya estamos aquí un día más hoy vamos a hacer el crossbar challenge consiste en dar básicamente al larguero que pierda yo que se le rapamos la cabeza venga perfecto me parece un castigo lo justo perfecto como pierda juan le rapamos error adiós bueno chicos lo importante de esto es técnica sobre todo es toque de tobillo no y y empate a uno guille yo para todos están los pies de la presión es para mí amigos confiamos si no mete está primero eliminado solo voy a decir una cosa sin las cámaras grabando si el mejor y ya lo podemos tener eliminado chaval nadie ha visto nada de vista está eliminada soy el mejor en los entrenamientos finalistas perú contra roma a la mierda francesco totti adiós al calvo sus adultos están aspergando no chicos solamente de marcar una y no lo veo viable yo lo hago por vosotros y seguidores por los romanos y porto de ti te amo ah y y y y y y pues ya está ha habido un injusto ganador guille lef enhorabuena quiero porto ti porto ti tongo de andrés siempre hace la tongo se si gusta esta sección darle un like enorme y nada nos vemos en el próximo vídeo